Si quieren quitarle a que por favor tome su asiento, muchísimas gracias por permanecierte bien. Y quiero conversar por este lado izquierdo. Mientras nuestra hermana Odette va a hacer una lectura, ustedes van a poder observar y es en las pantallas, cuál es la foto, mire eso. Daniel Emiliano Villatoro. ¿Qué nos pueden decir de Daniel? Daniel Emiliano Villatoro. El libro que sostengo en mi mano, mis queridos hermanos, es el poseño que como y mi éxito a ustedes siempre le entregamos a cada uno de los padres que presentan a sus hijos. El título del libro es Atrévete a disciplinar. Y es una de las mejores herramientas que como iglesia del Señor podemos darle a aquellos padres que están comenzando una hermosa etapa para educar a sus hijos. Así que reciban este libro como muestra de nuestro amor como iglesia y de nuestro mayor deseo que el Señor les diga y que les diga en esta pelea como padres. Un fuerte aplauso que les digan. Un fuerte aplauso que les digan. Gracias. 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 Gracias.